Las fiestas de Arauca se viven mejor con el talento araucano. Nuestros artistas son los invitados especiales a la versión cincuenta y cinco del Festival Araucano de la Frontera. Cinco de diciembre, Michelle Sorsa, Antonio Bobelo, Alejandro Bastidas el Cantaclaro, Maribel Parales y Taxi Orquesta. ¡Taxi Orquesta! Seis de diciembre, Juan Farfán. Yo tengo una camisita que no la tiene cualquiera. Carlos Yustre, Johnny Puerta y Javier Cadena. El siete de diciembre, El Internacional, Miguel Moli. Tú eres mamita, mamita mía. Carmen Tobar, Fabio Cadena, Carlos Rico y Joseito Oviedo. ¿Cuánto vale un baile tuyo? Dos moneditas de arriar. Arauca vibra con las fiestas patronales de Santa Bárbara de Arauca. Invitan Alcaldía y Gobernación de Arauca. La Asamblea Departamental de Arauca le dio el voto positivo a Dilia Galindez. Como Contralora Departamental de Arauca encargada, la funcionaria empezará a ejercer sus funciones a partir del 1 de enero del 2022. Bueno, primero aclararle que es a partir del 1 de enero de 2022. Ahorita la Contralora va por periodo constitucional hasta el 31 de diciembre de este año. Esto es incumplimiento de la normatividad, la 1904 y la Constitución Nacional, que no puede haber cargos sin funciones que la estén ejecutando. Hay una terna pendiente donde los honorables diputados tendrán que elegir a partir del periodo de sesiones ordinarias, que es el 1 de marzo de 2022. Sin embargo, está pendiente el régimen departamental también, que no se ha sancionado la norma, no ha salido. Eso puede cambiar las cosas y de pronto podría ser el encargo más corto, podría ser antes. Si lo cambia, que no sea en periodo de sesiones ordinarias. La nueva Contralora Departamental de Arauca encargada, Dilia Galindez, manifestó que recibe con gratitud los 11 votos de los diputados y que seguirá trabajando por esta región del país. Lo recibo con gratitud a un trabajo y sacrificio que he hecho durante 18 años en la entidad. Todos saben, me conocen los compañeros y las personas de los sujetos vigilados, que en el cargo que tengo de coordinador de vigilancia es bastante sacrificante, porque tenemos sobrecarga laboral. Y bueno, agradecida con Dios y la Virgen y con los honorables diputados que tomaron la decisión de hacerlo, pues pienso que es un reconocimiento a la labor que ellos saben que uno viene haciendo. En este ente departamental existen varios procesos de responsabilidad fiscal, pero se debe continuar con el respectivo proceso. El proceso de responsabilidad fiscal está en cabeza de la doctora Magaly Pérez. Hay algunos, sí señor. El grupo mío es correspondiente a vigilancia, a la programación de auditorías. Apoyo los dos procesos misionales de la entidad vigilancia, que es programación de auditorías de acuerdo a las directrices de la Auditoría General de la República, en coordinación algunas veces con alertas tempranas que nos manda la Contraloría General de la República, porque el 16 de marzo de 2020 cambió bastante el control fiscal. Nos quitaron la función de advertencia, no podemos advertir nada, solamente hasta que no suceden las cosas. Inclusive cuando el contrato no se ha ejecutado no podemos hacer nada. Hasta que el contrato no está ejecutado totalmente podemos actuar. Es bien difícil así hacer control fiscal, pero bueno, es nuestro estado colombiano, las normas las debemos respetar. La funcionaria que tiene más de 16 años en la Contraloría dijo que se está realizando algunas auditorías en algunas entidades. Nosotros tenemos una programación de auditorías, se está cumpliendo el PGA y ahí va saliendo lo que sale, se pasa vigilancia. También tenemos beneficios de control fiscal bastantes, así como el año pasado, y el beneficio de control fiscal es cuando estemos en la auditoría y detectamos situaciones, se combina el sujeto y ellos pagan lo que se encuentra y se han recuperado recursos de esa manera. Lo que más preocupa en la Contraloría Departamental de Arauca es la falta de personal. ¡Oh! Sí, impresionante, es muy poco recurso humano, pues son 72 instituciones vigiladas, son 46 colegios y 26 sujetos. De sujetos son gobernaciones, alcaldías y entidades descentralizadas y las corporaciones públicas y los organismos de control. La Asamblea Departamental de Arauca escogió a Dilia Galindez entre tres mujeres que vienen laburando desde hace muchos años en la Contraloría Departamental de Arauca. ¡Gracias!